Música Música Dime si yo sabes ¿Cuándo te estará mi día de vida? Tu crema de mear Que alguna no te pasa Tu risa no puedo escapar El ruido de Bombay Bomb, bomb, prepara Bomb, bomb, para matar y liar Corte de Estado Puntamos sobre todo Corte de Estado Para el hombre, para el dolor Música Dime si yo sabes ¿Cuándo te estará la democracia? La misma que le dije hoy En el mundo La democracia no tiene necesidad de Tu compás y no de hombre En negro Para el chile, para el pueblo Corte de Estado Corte de Estado Puntamos sobre San Chagón Corte de Estado Para el sangre, para el oro Música 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 ¡Gracias!